¿Qué es la causa de la evasión? En el marco de esta investigación también se elaboran en forma inmediata actuaciones administrativas para tratar de establecer y ordenar responsabilidades del personal policial. Como algunas medidas sustitutivas también se resolvió para darle transparencia y claridad a la investigación. En la investigación se resolvió hacer un cambio en la jefatura de la alcaldía policial, haciéndose cargo su nuevo jefe titular, el comisario Fabián Villatruz. ¿Y en este caso interviene también la policía federal o en la investigación la justicia federal? Sí, hay algunas denuncias que en virtud de que son detenidos federales fueron elevadas a dicho juzgado federal quienes llevan a cabo la investigación. ¿Y los internos quedaron en la misma alcaldía? Sí, permanecen en la misma alcaldía, si bien fueron relojados en algunos otros pabellones, permanecen aún en la alcaldía policial.